¿Unda? ¿Ibe? ¿Tiena? ¿Ibe? ¿Uyaki? ¿Béa? ¿Tiena? ¿Béa? ¿Ungumbe? ¿Jago? ¿Tiena? ¿Yago? ¿Ungbo? ¿Nas este? ¿Tiena? ¿No este? ¿Undobo? ¿Dokome? ¿Tiena? ¿Dokome? ¡Chuiga! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Si, 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 si ¿Qué puede decir? No, no, no... Casi... Ah, ah... Ah! So, ah, yes... Ximo. Boku. Ragama... Ragama. Raga Raga Ziva A a Tena Muezi Hague Tena Hague Burra Tena Burra Ma Má Ma Má 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 It's River Tana ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es lo que se llama? ¿Yuwa? ¡Taca! ¡Taca!